El tema de esta mesa es el régimen constitucional del 78 y el modelo de justicia, que es un tema en realidad inabartable. Probablemente consigamos desde un planteamiento práctico, que es un poco lo que estamos planteando en este tipo de la biodiversidad de verano, en llevar las cosas a la situación actual, ¿verdad? El régimen constitucional del 78 y el modelo de justicia, el régimen constitucional del 78, ya de por sí es un tema que produce cierto debate, ¿verdad? Por qué el régimen constitucional del 78, cuando a otro le gusta llevarlo mucho más a su transición o pacto constitucional, ¿verdad? ¿Cuánto ha habido de evolución de un régimen endógeno de sí mismo? Este es un tema muy importante para el tema de la justicia, porque probablemente para explicar el proceso de la configuración de la justicia en España, tiene mucho que ver con el hecho de que en ese ámbito realmente no cambiara nada, quiero decir, no cambiara la justicia, no cambiaba la administración de justicia, no cambiaba los tribunales, cambió el nombre, por ejemplo, el tribunal de orden público, que al día siguiente, literalmente, se llamó a un interacional, ¿verdad? Pero en realidad los jueces eran los mismos, los jueces eran los mismos, los jueces eran los mismos, y eso en la medida explica, ¿no? Un poco, pues, toda la configuración posterior, el régimen del 78, en el ámbito de la justicia, tiene mucho que ver con una reforma que se hizo en el 85, de un poco, que es más o menos conocido por todos, la reforma del 85 lo que hizo fue hacer que el sistema de gobierno de los jueces fuera decidido por el Parlamento, en la interpretación de las posibles, al menos, del famoso artículo 19 de la Constitución. Ahora mismo es otro de los temas que se discute muchísimo, ¿no?, porque fue una reforma que en principio contó con un enorme consenso, pero que ahora mismo, pues, por ejemplo, todas las elecciones judiciales, incluso la elección de los jueces para la democracia, aunque es verdad que con una asigua mayoría está pidiendo que vuelvan a ser montados esos 12 de los 20 que dice el artículo por los propios jueces, todo esto dentro de una situación de crisis judicial, que ya alguien niega, es decir, todas las instituciones están puestas en cuestión, todas las instituciones estatales y no estatales vuelvan con mínimos de aprobación en términos estadísticos, los gobiernos, los parlamentos, los partidos políticos, pero también la Iglesia, los unicatos, que vivimos en una situación de crisis judicial, ¿en qué medida la justicia está dentro de esa situación de crisis? Es un tema que debería abordar, porque al mismo tiempo parece como que, siendo también, habiendo sufrido también esta crisis de legitimidad, parece como si la justicia hubiera aguantado un poco mejor esta situación de crisis, al menos la percepción de la justicia tiene que ver con que hay una justicia de base, una justicia de un juez ordinario, en el cual se confía como una herramienta para encontrar, digamos, un parapeto frente al Poder Ejecutivo, frente al Partido Popular, frente a los deportes, y al mismo tiempo se percibe que los datos violentes de la justicia son violentes politizados, que en realidad lo que hacen es de freno para cualquier uso de iniciativa de cambio. Se discute y se acepta, en la medida en que se niega, que exista una justicia de ricos y una justicia de pobres, e incluso hay quien dice que existe una justicia de ricos y una justicia de pobres y una justicia de muy pobres, y una especie de automatismo judicial que hace que determinados casos, pues, las garantías judiciales ni siquiera existan, el caso de este famoso y drágico de Tutatmorta, o incluso el tema de aquel grupo de policías de Cartagena, que la garantía judicial no estaba funcionando simplemente porque te encontrabas con gente que a la que se le colocaba una etiqueta de perfil de criminalidad, ya no funcionaba la garantía, porque sabes incluso cuando pasaba por los jueces, en fin, tenemos una serie de preguntas que nuestros ponentes van a responder, y unas preguntas que también vosotros y vosotras, pues, estáis invitados a hacer, sabéis que la forma de la Universidad de Verano es plantear aquí las cosas, iniciar aquí el debate, iniciar el debate, que luego sigue en la página web, a todos los ponentes se les va a dar un perfil para que, si quieren, puedan seguir discutiendo, en la medida en que esto sirva para empezar la discusión y en la medida del posible también para centrarlo. presento a las personas que me acompañan, a mi derecha está Antonio del Cabo de la Vega, que es catedrático de Hechos Constitucional de la Universidad, director del Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos, director del Grupo de Investigación, Globalización y Pensamiento Jurídico Crítico, director de la Registra Ábora, director de la Escuela de Producción, que está parecido ahora, creo. Miembro fundador de Constitucionalistas por la Democracia, de la Red por el Constitucionalismo Democrático del Grupo de Suscribos para el Cambio Constitucional y autor de varios libros y artículos sobre democracia, derechos y crisis del Estado social. A mi derecha está Gloria Elizo, que es abogada, abogada con más de 25 años de ejercicio, la mayor parte de ellos ha formado parte del turno de oficio. Ha sido también juez sustituta en el juzgado de Vinales Caen, la entrada colaboradora de la Secretaría de Abogados de Madrid y ha formado parte del Servicio de Orientación Jurídica del Departamento de Madrid, que es un buen lugar para saber esa relación dialéctica entre la gente que no entiende de justicia, pero la parece. En la actualidad es la responsable de la General de Podemos y es también presidenta de la Comisión de Garantías Monetarias del Partido. Fue coautora junto al desfiscal de la Anticorrupción Carlos Jiménez Villalejo del documento Anticorrupción aprobado en la seguridad de este Partido de Vista Negra y ahora mismo coordina el equipo del programa de justicia y Anticorrupción de Podemos. A mi izquierda, a mi extrema izquierda, Antonio Segura Hernández, que es también abogado en ejercicio del cual es de Madrid. Lleva más de 15 años trabajando en asuntos penales relacionados con la jurisdicción universal y representando a la Asociación Argentina por Derechos Humanos en la Asociación Popular personada en el procedimiento abierto por los crímenes cometidos en la dictadura argentina, consiguiendo la única condena firme hasta hoy en España por crímenes contra la humanidad para el militar argentino de infausto recuerdo Adolfo Silíngo. También está personado en la Audiencia Nacional por la Asociación Popular en el caso Guatemala, representando a la Asociación contra la Tortura y la coordinadora de las asociaciones de solidaridad con Guatemala y en el caso Cousso, representando a la Asociación Libre de Arrogados de la que fue presidente. En la actualidad representa a la Asociación Popular en la querella contra el tesorero del PP, Luis Valdés. A mi izquierda, a Carlos Díaz Tejera, que también tiene un largo currículum, ha sido profesor de teoría de Derechos en la Universidad de La Laguna, ahora mismo profesor de la Universidad de Las Palmas, es magistrado de la Audiencia Provincial de Tenerife, en situación de servicios especiales, dada a su condición de senador, donde es portavoz de justicia del grupo socialista en el Senado. Ha ocupado varios puestos políticos, entre los que destacamos el de defensor del pueblo de Canarias, allí se llama diputado del Pueblo. Ha sido presidente del Instituto Europeo de los Defensores del Pueblo, José de Nísuru, que actualmente representa a España en el Consejo de Europa, siendo vicepresidente de la delegación. El Consejo de Europa es miembro de la Comisión Política y Lucha contra la Democracia, la Comisión de Asuntos Políticos y Derechos Humanos, y asimismo es miembro del Comité de Elección de Jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que yo creo que es un tema muy pertinente para lo que vamos a ver aquí. También explicar un poco el funcionamiento de lo que vamos a hacer hoy, aparte de que esto sea el inicio del debate y centrar un poco el tema. Las personas de la mesa habrán 10-15 minutos. Me voy a permitir de pertinencia de avisarles cuando estén llegando al final de su tiempo. La idea es que pueda debatir la mesa, pero también podáis debatir vosotros y que sobre todo tengamos un cierto plazo para que también las preguntas puedan ser respondidas por la mesa y participar en lo que luego será el debate en la página web. Yo soy Pablo Fernández, formo parte del grupo de trabajo para la creación del programa de justicia y reforma de la justicia de la que podemos, y formo parte de la Comisión de Anantías Estatal y algunas cosas más aún dentro del partido y fuera de la parte. Gracias. 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 Esas élites económicas han recuperado el poder y solo ha habido intervención social y el poder oscuro que el libre mercado está en peligro habrá que intervenir en libertad. O sea, solo tenemos esos parámetros de ajustes solamente referidos a un poder. Los poderos constitucionales en general, los poderos constitucionales en general, es verdad que tienen un poco desarrollo legal posterior al establecer herramientas de participación ciudadana. Curiosamente, en el régimen constitucional del 78, la única herramienta que establece o garantía que existan ciudadanos en la democracia social es precisamente descansar esa democracia social en el sistema de partidos. Son los partidos políticos los que traducionales son los que traducionales son los que traducen esa intervención social precisamente con únicos operadores de transmisión o de correa de transmisión de los sociedades sociales que es la democracia social o la intervención de la democracia social en el régimen constitucional o democracia social en el régimen constitucional. ¿Qué pasa? Que descansando en un sistema de partidos y los partidos políticos con intervención para la participación social precisamente en los intereses sociales, nos encontramos que la mera voluntad de los partidos políticos de su democracia interna, dependerán de su democracia interna, dependerán de la configuración y de la voluntad política de hacer verdaderamente una configuración de poder. Pues encontramos desgraciadamente en una situación en la que no podemos estar con esa correa de transmisión que el régimen constitucional de 38 descansó los partidos políticos haya sido efectiva. El tema del modelo de justicia enlazo precisamente esto con el planteamiento de los libros del Consejo General de Poder Serviciar, es el auto del gobierno que tiene competencias suficientes como que hubiera encaminado otro poder, ese equilibrio como desquiere de los tres poderes. Sin embargo, nos hemos encontrado no así, fundamentalmente, el artículo 122 de la Constitución de la Constitución, aunque fuera intrínsecamente malo, sino que precisamente por esa correa, por esa intervención de los poderes tácticos, de las élites económicas y de las élites políticas, ha hecho, precisamente, que, desgraciadamente, la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial no se haya hecho por parte del Parlamento, como institución, como poder legislativo, sino que se haya traducido en una designación directa de los partidos políticos. Otra, poco aquí, Parlamento, en el sentido de que deberíamos reconocer la soberanía suficiente en ese poder para el nombramiento del órgano de gobierno y los jueces, sino que ha sido directamente una correlación directa de esos intereses marxivistas en la designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, ¿qué hemos conseguido? Pues que los miembros, todo esto, desde luego, con muchos notices, que los miembros del Consejo General del Poder Judicial respondan a unos cuantos criterios, más o menos establecidos por el Estado de un mes político, de quiénes debían ser aquellos que debían gobernar esa otra pata del Estado de Bogotá. Nos encontramos con jueces más o menos próximos y de alguna manera que canalizan esa petición o esa intervención de los partidos políticos en el órgano de gobierno. Por un lado, también nos hemos encontrado con un mecanismo, con un mecanismo en el que al menos la percepción social que hemos tenido es que muchas veces el órgano de gobierno, o que las altas magistraturas hacían difícil la intervención en determinados casos de alta corrupción política o por lo menos la percepción socialmente que referíamos es que ese gobierno de los jueces iba a hacer más difícil esa intervención de una forma honesta, directa e independiente y posteriormente, porque hemos establecido otra vez un sistema en el que el poder político se limita a un concepto muy arreglado en el tema de la posibilidad de intervenir en el poder ejecutivo, pero que otra vez no traducía la intención o nuestro concepto de democracia social en la vida política del país. Dijo, cuando Roosevelt llegó al gobierno en Estados Unidos, una de las primeras cosas que hizo fue hacer una reunión con los sindicatos de ahí. Dice, como el don de demanda, los que estábamos es que debían mejorarse, y Roosevelt al final de la reunión le dijo, estupendamente, me parece todo estupendo, ahora sacan a la calle y consigan lo mismo. Obriga a qué hacer lo mismo. Pues parece ser que el gobierno de los jueces actúa más como resonte, o al menos esa es la percepción, dado que no tenemos otro acceso, como el pueblo que está en 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 el pueblo, para intervenir políticamente. El problema, yo creo fundamentalmente, que no es que haya un problema puramente formal. Podríamos pasar por las formalidades institucionales que nos ha servido el régimen de 78. El problema es que no tenemos mecanismos de intervención precisamente para que nuestros intereses personales, sociales, se vean traducidos exactamente en una política realmente, lo que tiene que ver con la región de todo este derecho, como en la posición en la que demandamos la real y efectiva actuación política comunal. Es verdad que hace falta, como decía Pablo, una nueva revisión de las instituciones, esas instituciones que deben de estar revisadas, desde luego, después de todo el aprendizaje de más de 40 años. También debemos tener en cuenta que el modelo de justicia debe ser un modelo de justicia que esté fundamentalmente definido como un modelo, o sea, como un servicio público, como un servicio público de calidad. Establecer unos parámetros legales en los que nos movamos y en los que veamos que no solamente sirven medidas de control social, sino que solo se han establecido mecanismos precisamente para que la intervención social no sea efectiva. El otro día decía Rajoy, en el marco del proceso catalán, que sea lo que se decida en las urnas o sea lo que se decida el pueblo catalán, él tiene mecanismos legales para dejarlos sin efecto. Y por último, reivindicar, un último mensaje ya, reivindicar términos como Estado de Derecho, como Estado democrático social. El otro día puse un tuyo, hablaba de que no hay nada más revolucionario que el Estado de Derecho, donde estaba diciendo que era una reacción. Y yo digo que reivindico otra vez los maravillosos discursos de Julián Guita, de Julián Guita, de los 90, en los que hablaba precisamente de que nos han robado conceptos como estos tan básicos para que pueda existir precisamente ese modelo de democracia social y yo creo que, bueno, que todos los, que todos hay que irnos. Gracias. ¿No vamos, simplemente, o hablamos más alto con el dictador de los separados? ¿O...? Sí, yo creo que sí, que hablamos más alto con el dictador de los separados. Parece que no, el dictador de los separados. ¿Seguimos por la derecha? ¿Victoria? ¿Vistoria? ¿Vistoria? Buenas días, muchas gracias a todos y a todos por hablar dearnos en el día de hoy, pero es que todos tenemos una crítica racontada. Yo quería enfocar la cuestión de la justicia dentro del marco constitucional, entendido este en sentido ánimo, es decir, no entendido solamente en el sentido del texto constitucional, sino del sistema constitucional en el que efectivamente tiene. ¿No? Porque hago esta pequeña aclaración, porque por frecuencia se entra en una discusión un poco peregrina sobre qué dice exactamente la justificación. Bueno, dirá lo que sea, pero lo que tenemos es lo que tenemos. Es decir, es verdad que habría otras interpretaciones posibles del 122, del 9-2 y de muchos artículos, pero aquí ya a la postre tenemos lo que tenemos. Hablando de lo que tenemos, una parte son las leyes, pero otra parte no son las leyes. Y yo quería señalar cinco ejes que a mí me parece que son los que determinan al final cuál es el sistema global de justicia que tenemos y el Estado de la justicia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que nuestra justicia actual arranca en un momento muy difícil desde el punto de vista histórico, porque arranca en plena crisis del Estado Social. Es decir, los Estados Sociales que han venido funcionando de manera más o menos virtuosa en Francia, en Alemania, etcétera, con altas prestaciones, mandes cobertivas, se quedan sin dinero, con una serie de razones que no vienen al caso, y eso provoca una presión muy fuerte sobre el sistema. Dicho de una manera más sencilla. Los sistemas judiciales se han tenido que cladar las reformas de la desindustrialización, de la pérdida de las industrias básicas, de la pérdida del sector público, mientras que el orden legal seguía aparentando que eso existía. Es decir, se ha hecho una presión muy fuerte sobre los jueces, que se suponía que tenían que vivir en un mundo de Estado Social, pero lo que vivieron fue el cierre de los altos hornos, el cierre de los asquilleros, conflictos laborales de toda clase, y por tanto, esto los coloca en una situación de presión a los jueces españoles y a los jueces de cualquier parte de los jueces centrales. Porque mientras que el derecho aparentaba ser un derecho de las prestaciones, un derecho social, un derecho social, el artículo 1 de la Constitución Española, el Estado Social y Democrático de Derecho, ese Estado Social se estaba lincuefactando en la realidad, estaba desapareciendo en la realidad. Y eso coloca a los jueces en una situación que para ellos es muy desagradable, que es que hay una gran diferencia entre lo que las leyes dicen y lo que pasa en la realidad. ¿Cómo se salva esa discontinuidad? No es fácil. Y provoca fenómenos muy fuertes, de lo que se suele llamar politización de la justicia y judicialización de la justicia. ¿En qué sentido? En el sentido de que decisiones, que en realidad eran decisiones políticas, con frecuencia se expulsaban a los jueces. Es decir, el poder político no quería tomar ciertas decisiones y las hacía aparentar, las hacía presentar, como que surgían de decisiones de los jueces. Y al contrario, los jueces se veían presionados también por el poder político para dar por buenas normas, medidas, decisiones, que flagrantemente eran contrarias a lo que establecía la Constitución en los jueces. Es decir, cuando se desinscrutió el país, eso es lo contrario de lo que dice nuestra Constitución. Cuando se cerraron todos los sectores básicos, eso es lo contrario. Nuestra Constitución dice que el Estado se podrá reservar los sectores básicos, el monopolio, etc. Y eso no es lo que se hizo. Los jueces, evidentemente, no son, digamos, los a la líder del socialismo. Por supuesto, no son los que van a defender el sector público. Pero sí se encuentran en una situación muy difícil porque tienen que irse alejando de la legalidad porque la legalidad de la Constitución y de alguna de nuestras leyes no es la legalidad del mundo real. Ese, por tanto, es un elemento que hay que tener en cuenta. Otro elemento, digamos, más puramente español, es el que tiene que ver, como explicaba Pablo antes, con la transición y la Constitución, tal como se va a probar, ¿no? Con la transición porque, bueno, porque todos, ya sabéis, los mismos jueces que estaban antes fueron los que continuaron aplicando las leyes. ¿Y qué jueces había antes? Pues unos jueces que se habían refugiado, ¿verdad?, en una visión muy formalista del derecho, donde para que su conciencia no se viera afectada se consideraba en verdad a lo que decía Montespierre, a los que conocen, 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 a los que conocen las palabras de la ley, y no querían entrar al fondo de ningún asunto. ¿Por qué? La legalidad franquista, pues, me había gustado mucho, y era más cómodo continuar en esa idea. Por tanto, tenemos aquí un doble elemento, ¿no? Que es el mantenimiento de los mismos jueces, del franquismo, más el mantenimiento de un entendimiento de la justicia muy clásico, muy legicéntrico, muy maliopositivista, donde los jueces se atienen a la letra pura de la ley y no quieren saber ninguna otra cosa, porque eso es lo que han estado acostumbrados a hacer, para que nadie les dijera nada, para ser irreprochables. Porque ser un irreprochable juez franquista, para poder de lo que es tranquilo, cuando tú te limitabas a aplicar lo que decía la ley, estrictamente sin ponerla. Igual está en el mejor de los casos, ¿no? Porque había gente que metía de su cosecha, pero, digamos, que también había gente normal o rada que se murió de eso, porque su padre era juez, o que estaba en derecho, ¿no? Y nuestra Constitución crea un sistema judicial bastante defectuoso, ¿no? En muchos aspectos. Ya se ha hablado de los sectores de la ley judicial y no vamos a insistir en ellos, pero, digamos, que deja muchas vías abiertas, sin respuesta, y muchos elementos muy más regulados, ¿no? Podemos señalar algunos. Por ejemplo, nadie ha entendido bien qué quiso decir la Constitución con lo de los tribunales superiores de justicia y las comunidades autónomas, ¿no? Dejó ahí un problema, una patata caliente, para que luego los demás se apañaran con ella, porque no se entiende que la Constitución dice que culmina el orden jurídico en las autonomías, pero al mismo tiempo dice que el Tribunal Supremo culmina también, aquí todo el mundo culmina, y eso no ha rubado, ¿verdad?, a una situación de confusión característica del sistema de ordenación territorial, donde nunca nadie sabe a ciencia cierta dónde tiene que llevar sus asuntos, porque no está claro desde el principio, nadie lo ha tenido mal, y se ha ido dando muchos mandatos, creando una situación de inestabilidad. La forma en que se interrelaciona el Tribunal Constitucional con la justicia ordinaria es también muy defectuosa, ¿no? Recuerden que, por un lado, nuestra justicia constitucional en materia de derechos está muy limitada, porque realmente solo son justiciables desde la sección primera a partir del segundo, el título primero, pues, en definitiva, los derechos civiles y las libertades públicas, siendo no recubribles en Amparo, ¿verdad?, no se figuran en otras partes de la Constitución, y a su vez, la ley orgánica de la Constitucional para cuelmo vino a decir que solo eran recubribles los actos de autoridad, es decir, que las violaciones de derechos provenientes de particulares no podían ser defendidas en el mundo. Eso ha hecho que no haya prácticamente diálogo alguno entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. Quienes tienen experiencia práctica saben que en España se ve una situación que es rara vista desde otros países, que es que si uno quiere conseguir, qué sé yo, una prestación que no está reconocida en la Carta de Prestación entre la Seguridad Social, es más fácil que se la dé un juez administrativo que que se la dé en una constitución. Es decir, es más fácil conseguir más acción de cambio de sexo con un juez administrativo que con un amparo tanto en el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional básicamente no quiere saber nada de nada, es decir, quiere saber lo menos. ¿Por qué? Porque a su vez también está en una situación de un estable donde le ha caído encima todo el reparto territorial que no está decidido en la Constitución y se ha quitado. Tenemos otros elementos que ha dado prácticamente el mal. La presencia del jurado. Nadie entiende bien qué quiere decir el jurado en su sistema constitucional. El jurado nunca ha encontrado su lugar, ¿no? Si se pregunta así en un foro general ¿Alguno de ustedes ha sido parte del jurado? A lo mejor basta que diga que todos hayan sido un jurado. Pero por lo general nadie. Pero no solo es que nadie ha sido un mismo jurado si no hay cuenta. Pero usted conoce a alguien que haya sido un mismo jurado. Pero existen los jurados o no existen los jurados. Existen, ¿no? Dicen que existen, ¿no? Y en el foro de la de las que pueden preguntar eso. Pero nadie sabe claramente, ¿para qué existen? Y eso ha contribuido también, ¿verdad? A crear una situación ambigua, extraña en el orden constitucional. Otro tema que ha quedado muy mal dibujado por decirlo educadamente es lo que antes he comentado, la verdad, de la leyenda, ¿no? Nuestra Constitución tiene un fruto corrido dentro de la estructura oficial. Es que hay unos jueces especiales, hay unos jueces particulares. Es decir, hay un juez natural para muchas cosas salvo para algunas. Y en esas son unos jueces muy concretos con independencia de que sean virtuosísimos o no sean virtuosísimos. Pero el principio es que los asuntos deben ser listos por el juez natural. Que yo tengo aquí cinco jueces que los saco de la caja y los meto y los saco según yo quiero, ¿no? Les voy dando y quitando competencias a mi parecer y los voy metiendo y quitando también a mí. El principio básico del Estado de Derecho es la misma comunidad de los jueces. Que tú no puedas saber qué juez te va a tocar, que hay un reparto de asuntos que tenga que ver con normas prestijadas y que tú no puedas manipular. Nada de eso existe en España, ¿no? Porque hay tres razones que quizá algunos de eso no. La función del terrorismo de si se iba a poder hacer frente en el País Vasco o en los calerrías o en los juicios o si se iba a poder hacer frente. Pero por una razón y por otra nos hemos quedado con un tribunal de sección. Y ahí lo tenemos incrustado en nuestro orden jurídico sin que nadie sepa muy bien qué hacer con ese tribunal de sección porque ya ha creado también una trama que es muy difícil la parte de esa clase. El sistema judicial, ¿verdad? Que los más difíciles de cambiar. Cambian las constituciones, cambian los estados y permanecen los sistemas judiciales porque la propia naturaleza conservadora del derecho y el propio carácter técnico del poder judicial hace que sobrevivan muy bien a los cambios, ¿no? Es decir, cambia todo pero ellos ahí se quedan. Y ahora tenemos un lío con los tribunales de las unidades autónomas, otro lío con las economías o con los ciudadanos, pero no parece que haya manera de salir del nuevo destino. Bueno, un tercer E, por el señalando cuestiones, es el problema de la integración en la Unión Europea. Como saben, la integración que se hizo en la Unión Europea en un punto de vista constitucional es sumamente defectuosa. Nuestra Constitución en muchos asuntos deberá aparecer la Constitución de menos porque no se atreve a nombrar nada. No nombra a los territorios que integran España. No nombra los idiomas que se entran en España, ¿no? Dice, por ejemplo, al final, que se publicará en las lenguas del Estado y cuáles son... Ah, a mí que me registren, ¿no? Cuáles son las lenguas del Estado. Eso ya veré, ¿no? Porque nadie se atrevía a decir nada. Y entre las cosas que no se atrevía a decir es que tampoco se atrevía a decir que existía la Unión Europea y si íbamos a entrar en ella, ¿cómo íbamos a entrar? Sino que hace una cesión en blanco, ¿verdad? Un cheque en blanco diciendo que cuando se trata de competencias la ley orgánica facultará la celebración de sus cosas. Eso ha generado, ¿verdad?, una entrada sin garantías en una clase en la Unión Europea y en el completo mundo de la justicia ¿esto qué repercusión tiene? Bueno, pues que se ha creado lo que en la guerra abogadil, ¿verdad?, se llama el polo shopping, ¿no? Es decir, que tú llevas un asunto por derecho europeo o por derecho nacional según te conviene. Y según te conviene en la práctica es según cuánto dinero tienes. Entonces, si tienes mucho dinero lo puedes arrastrar a Europa y te lo llevas a un despacho en Europa. Si tienes poco dinero lo dejas aquí. Si la norma de aquí te favorece más, lo haces aquí. Si te favorece menos, lo haces aquí. Pero claro, esto lo hace quien tiene un abogado que pueda manejar todos los polos. El que no tiene, pues le van cayendo sentencias aquí, ¿verdad?, donde nuestros jueces básicamente ignoran lo que dice el derecho europeo, se acuerdan de vez en cuando como de una manera un poco brusca y extemporánea, ¿no?, de alguna forma europea. Pero, en general, el derecho europeo es un derecho de elección. El que tiene el dinero para permitírselo se puede permitir el lujo de como una especie de segunda oportunidad. Yo, cuando veo que aquí no me conviene mucho como se va a regular, me lo llevo a dominar. Esto ha creado una sensación bastante extraña en la política, ¿no? Si ustedes se ponen a tuya la hora derecho, les digan eso de que el 70% de las normas de España en la Unión Europea. Lo otro no son las normas que no ve identificadas en la asistencia del colectivo. Es decir, sí, pero para quiénes son. Ah, esas normas son para grandes grupos, etc., que tienen un negocio en un lado y en otro sitio y que se revuelven. Un cuarto elemento que ha marcado el sistema español es la derivación del capitalismo de casino corrupto en el que ha entrado el país. Un país donde, que es el film que se decía clásicamente la revista de mozas, ¿no? Es decir, a ver quién roba más que el anterior y cada vez hay menos que robar. Esto crea una sobreexposición de los pobres, ¿no? Que o actúan como paladines de la salvación y entonces adquieren un protagonismo que no les corresponde tampoco o no hacen nada y son vistos por la población como cómplices del mismo sistema. Pero claro, cuando se ven esas circunstancias que todos hemos visto, ¿no? que entran en un ayuntamiento y detienen a todo el ayuntamiento? Claro, ¿qué va a ser la situación? ¿Cómo me trae usted aquí treinta concejales? O sea, ¿qué hablas? O sea, que las causas son todas macrocausas porque en cuanto tiras todos, desde el ministro hasta el último, están implicados todos. Es decir, que o haces todos son macrocausas o tienes que hacer la vista gorda en todos. Y un punto que creo que debe haber considerado para entender cómo funciona la justicia es la cuestión de la integración sociológica. ¿Cómo se han seleccionado? El sistema característico nuestro de oposiciones, bastante rancio, por decirlo también educadamente, ha seleccionado un perfil muy característico de personas, ¿no? En realidad, jueces del franquismo posiblemente ya no quede ninguno, como quedará muy poco digo por edad, digo que nacieran y fueran jueces en el franquismo, son todos nuevos, pero se seleccionan de una manera muy especial. Y dentro de esa selección es general, para bien o para mal, hay que marcar la impresionante feminización del poder que es realmente de todos los poderes del Estado el único en que ha habido una entrada masiva de mujeres. Por supuesto, claro, con fecha de cristal, es decir, que llegan hasta donde llegan, pero digamos, en la instancia, la instrucción, y hasta en las subiencias provinciales, por lo que es decir, hay una entrada masiva entre la exonfería y cualquiera que tenga la experiencia de los jugados, sabe que uno llega allí y lo más probable es que la entienda es una mujer. Bueno, este es un elemento con un día valoración, no es fácil, pero creo que hay que tener la cuenta porque es un cambio muy profundo respecto del tipo de integración clásica preconstitucional porque prácticamente no había jueces que fueran mujeres que fueran a una madora mayoría de ellos. Esta es la noche que es. Gracias. Gracias. Yo soy simplemente un abogado y un abogado con 49 años y es total que el lado. Los que tenéis menos de 49 años no han habido votado la constitución. La mayoría de las que estamos instacadas como votado la constitución española se han votado parte de la constitución de esta constitución. Sin la niña. Yo quiero empezar diciendo que aunque no la votéis sin recuerdo como se planteó aquello y prácticamente hay gente que dice que sí, también yo fue un proceso democrático y maravilloso, aquello fue un susto o trato. Y el trato era el que aceptaba un porque era el que había que aceptar si no había susto y el susto era seguir con el dominio de los militares durante mucho más. Es verdad y aquí se ha dicho que esta constitución en lo escrito en lo teórico puede tener un marcado carácter progresista evidentemente si lo compara de donde venías lo puede tener pero el trato también tiene grupo y el grupo es que luego esa constitución se desarrolla a través de leyes orgánicas que leyes orgánicas necesitan mayoría mayoría absoluta en el Parlamento para desarrollarlas. Por lo tanto si miráis cuál ha sido el predominio en la hegemonía política de este país después de la proclamación de esa constitución os imagináis cómo se han desarrollado esos derechos que podían parecer progresistas denunciados cómo a posteriori se han desarrollado esos mismos derechos que más que desarrollarse lo que se han hecho es cortarse. Hay artículos muy importantes en los que usted me revista porque claro en esa difusión planteamos que todos admitimos como animal y compañía la división de poder es decir el ejecutivo legislativo y un policial lo que dijo Montesquieu sabéis que Rousseau planteaba otras cosas luego había otro régimen político donde el poder ha sido encarnado por otros agentes pero dentro de esa división de poder que nosotros afectamos en este juego tanto el poder ejecutivo y el ejecutivo como el policial la constitución dice claramente en su artículo 1 que la soberanía nacional reside en el pueblo español de cual emana todo lo que más por lo que más es un pueblo hay que tenerlo muy claro luego hay otro artículo en el artículo 117 dice que la justicia emana del pueblo entonces eso lo vemos en dos artículos de la constitución decimos fantástico maravilloso eso es que nosotros queremos que los ciudadanos tengan la iniciativa y tengan el poder pero desgraciadamente luego no olvida la otra parte que es el desarrollo de esa constitución y ahí evidentemente empiezan a haber unos recortes este es perdido en el artículo 1 el primero pero luego tienen enseguida también el título preliminar por el mismo que es el artículo 1 y el artículo 6 y el artículo 7 dice que los partidos son el instrumento principal de la actuación en el ecosistema el monopolio de los partidos políticos es humilde la participación ciudadana yo supongo que toque desde la gente que permite Podemos lo que es muy claro lo que es muy claro y de hecho los decentes de Podemos de que se creen Podemos viene hablando del concepto casa en la política pero que también hay que extenderlo a lo proponer que también hay que proponer que es el policial que es tan casta y tampoco participativo o tampoco dado a la participación ciudadana como o menos que el Poder Legislativo y el Poder Legislativo pero aquí tenemos una constitución que inicia unos principios inicia unos valores pero luego tenemos un desarrollo normal que empiezan a ver hay una la teoría orgánica del Poder Judicial ya se ha hablado de cómo se constituye el nuevo proceso que es el Poder Judicial y cómo se manifiesta la constitución de la justicia y el Poder Judicial y otra serie de normas por ejemplo a la hora de cortar esa participación ciudadana como puede ser el complejo cuando planteamos la iniciativa legislativa popular todas las cosas del artículo 800 artículo 87.3 de la Constitución habla que la iniciativa legislativa popular no puede besar sobre determinadas condiciones ¿qué cuestiones no puede tocar la iniciativa legislativa popular? que sería digamos lo más participativo que yo recomiendo y no puede tocar leyes orgánicas no puede tocar ni leyes de la naturaleza tributaria que realmente es importante no puede lo que ya no pueda tratar la iniciativa legislativa popular leyes de carácter internacional ni el Consejo Económico y Social que yo soy yo cuando lo vi y voy a estudiar a ver lo que trata de la Constitución Social porque tiene que ser algo importante cuando lo dejan a los ciudadanos que entremos ahí por la iniciativa legislativa popular luego los presupuestos perdón los parámetros de distribución de la respuesta tampoco pueden ser tratados por la iniciativa legislativa popular pero ahora después en el sitio que evolucionó lo que hizo que es la atención dice armonización entre las regiones tampoco lo puede tratar ni la planificación de la actividad económica tampoco lo puede tratar el derecho de gracia en temas de los institutos a poco y en los presupuestos generales es que la iniciativa de legislativa popular que sería un trámite de participación del poder o sea de firmar el poder que es el pueblo se nos limita en todos esos casos por lo tanto ahí la Constitución la propia Constitución ya nos está castrando la posibilidad de que los ciudadanos puedan intervenir en política pero que más también habla de la Constitución en el artículo que es el número del referéndum constitutivo que es una cosa que tenemos porque no sabemos que no lo tenemos pero lo tenemos pero claro lo tenemos pero no lo sigue pagada y solamente lo puede convocar el gobierno es decir tenemos una Constitución que usa una serie de derechos evidentemente podemos discutir si la tutela judicial efectiva y el Estado de Derecho del que hemos hablado a la región que está descrito en la Constitución parece que funcionamos en un Estado de Derecho pero en un Estado también ha empezado fallado en los últimos tiempos como ya venía de anterior de la Constitución y viene cada vez reportándose más es decir la tutela judicial efectiva que los ciudadanos españoles puedan recorrer a los tribunales a la justicia vemos que los últimos tiempos se están reportando de una manera brutal por ejemplo en la Constitución Universal sabéis que en la Constitución del Partido Popular han reportado la Constitución Universal es verdad que el PSOE no la reportó a los niveles porque estaba en los ciudadanos españoles y es la actividad ya el primero que hace es por ejemplo el tema curso que ni siquiera la actividad no española pueda acudir a los tribunales españoles eso por el cargo del Estado de Derecho porque la actividad efectiva para muchos españoles no va a ser posible en ese caso podemos entrar en casos más modernos no solo de la actividad efectiva pero de desarrollo de otros derechos lo que yo quiero que seamos conscientes es que tanto el poder político como el poder de los jueces también hay para mí un debate en una actividad que bueno para mantener la independencia judicial que los políticos no puedan elegir a los jueces del Consejo que van a dirigir a los jueces del Consejo hay ese debate no nos confundamos digamos que los políticos de una casta no quiere decir que los políticos no son la oportunidad si somos trabajadores y nos confundamos de bastantes muchas personas lo que dice que no podamos cambiar gobierno lo que tenemos otro poder que es el poder judicial pero no lo podemos cambiar de ninguna manera se ha dicho que cuando cambien constituciones se siguen existiendo en los mismos sistemas judicial evidentemente la cosa que tenemos en el presente o sea hay que cambiar el sistema no es un sistema democrático el sistema de gobierno de los jueces es un sistema burocrático los jueces no lo se dice en los ciudadanos Estados Unidos hay estado donde se dice lo que es en otros países donde se puede decirlo para los ciudadanos España no se dice como los ciudadanos es una oposición es un poder lo dirigen personas que no tienen una oposición en la humanidad no es así pero se puede decirlo a los jueces de otras maneras pero le tenemos claro que no cambien los jueces y mucho cuidado con el sistema de no politizar a los jueces porque los jueces si están politizados no cambien ninguna detalle es verdad es verdad que tenemos que impedir que los partidos políticos impidan en la elección de esas personas que van a dividir el poder judicial pero nosotros la elección que se llama democrático pero no hay tantos jueces existo la forma de selección de los jueces ese poder tampoco es una selección democrática la elección es una democracia el poder judicial en nuestro país y en nuestro país no hay mucho que reformar y para reformar no hay un sistema que no hay un sistema para reformar tenemos dos objetivos una es la ruptura y otra es el arreglar para arreglar el sistema evidentemente podemos tener una mayoría parlamentaria una mayoría parlamentaria que debe ser mayoría absoluta como os he dicho porque si queremos cambiar la ley orgánica del poder judicial necesitamos tener mayoría parlamentaria entre el poder cualquier ley orgánica y si queremos cambiar la construcción o empezar un proceso consumiliente o desconsumiliente necesitamos también una mayoría como esa o superior por lo tanto el esfuerzo de la reforma es tan grande como el propio esfuerzo de la transformación y la cultura yo pienso que en estos momentos el sistema de justicia se puede arreglar pero se tendría que arreglar una gran mayoría parlamentaria hay gente que habla de un consenso de Estado por el Partido Popular que es imposible y antagónico eso no es la única manera de la creta que podamos arreglar la fecha por el Partido Popular que la reta firma un acuerdo por el Partido Socialista en cuanto a gobernador o la ropa para reformar esto me gustaría mostrar mayoría absoluta que sería mucho más sencillo conseguir una mayoría de esas dimensiones para crear un proceso constituyente para que con ese proceso constituyente diseñe una nueva constitución donde estos derechos que son y sus modificaciones y desarrollos no tengan que sufrir la exclusión solo a la visión de los políticos y de los partidos políticos que están en un parro es decir constitución que dé cauce a la participación de los ciudadanos no solamente en la propia elaboración de esa constitución sino en la posibilidad de reformar leyes organizadas que no se necesiten o sea que se excluya por ejemplo ese artículo que quiera que no podra expresión con iniciativa de la Secretaría Popular todo ese tipo de elección eso también se puede cambiar también de la política es verdad que podemos cambiar ese artículo de la constitución si nos ponemos de acuerdo como dijo el Partido Socialista con el PP y cambiar el Partido Socialista pero eso sería vivir en políticas funciones por eso se necesita ese frente social amplio hegemónico que todo el mundo tengamos claro como tenemos claro que el sistema de partidos políticos ya es reaccionario para transformar a la sociedad también dentro del poder judicial el poder judicial tampoco va a ser un impedimento para que podamos cambiar ya no está para aplicar el Tribunal Constitucional de todas estas cuestiones de inconstitucionalidad que no es el Tribunal Constitucional que no está construyendo un avance debajo porque la propia composición del Tribunal Constitucional es una composición de partidos políticos que son militantes que nos colocan para frenar cualquier tipo de avance de los legisladores que nos han utilizado para suavir que no es el mensaje no es idea de discutir si la Constitución del 78 era relacionada o era progresista lo que está claro es que la Constitución del 78 no nos sirve en este momento como instrumento de cambio por eso nos sirve a la hora gracias buenos días empiezo por decir que soy senador del Partido Socialista Canario después de haber superado primarias nunca he sido candidato al Senado porque ningún dedo divino me haya designado sino porque las urnas de los afiliados y de los simpatizantes del PSOE decidieron que fuera candidato y luego la población de la Canaria decidió que fuera una de las tres personas que representaran a la población de la Canaria en el Senado empiezo diciendo esto porque me gusta hacer una relación de lealtad con la gente con la que trabajo no sin antes agradecer no es que igual porque me da la realísima gana decirlo como anheladito libre que soy agradecer que me den la oportunidad para hablar y compartir este momento de reflexión empiezo diciendo esto porque mi oficio es jurista o técnico de administración o de la clase de derecho o hacer sentencia en la audiencia pero ahora estoy en la política y esto es un acto político y aquí yo he escuchado tres discursos políticos en un escuela de grano de un partido político y por qué reafirmo esto que es obvio porque hay una ideología tóxica cada vez más difundida se puede remontar sociológicamente a lo que Franco decía a sus ministros aquello de señores ministros hagan ustedes como yo no se metan en política eso es una parte otra parte es el hecho de que la criminalidad financiera ha ganado la batalla mediática y en lugar de señalar la responsabilidad de eso que llaman la crisis que no es más que una gran estafa financiera en vez de señalar a los autores directos señalan a los responsables por misión como me decía un banquero es que como ustedes no originaron adecuadamente y no hicieron leyes adecuadas para la financiación por eso hicimos lo que hicimos y es la misma situación que cuando un fuerte civil ve a un pirómano y entonces el pirómano le dice como no me estamos debilando yo no sabía si esto lo podía hacer o no lo podía hacer por eso como han ganado la batalla la responsabilidad de la crisis financiera es la política y los parlamentarios porque hicieron malas leyes para que no invitaran adecuadamente y en tercer lugar una tercera razón que adjunto es porque la falta de credibilidad del ámbito de la política forma parte de la crisis en la que estamos viviendo hay una crisis social ha aumentado la desigualdad hay una crisis territorial no voy a explicarlo porque es evidente en este foro y en última instancia la más profunda de todas en mi opinión hay una crisis política claro si la disyuntiva fuera partidos políticos o democracia directa asamblearia con un referéndum por semana pues podríamos trabajarlo pero es que la alternativa de la disyuntiva no es esa la disyuntiva cuando ustedes escuchan algunos discursos desde el ámbito del poder judicial no es democracia parlamentaria democracia directa la disyuntiva es democracia parlamentaria o democracia corporativa democracia corporativa ¿qué quiero decir con democracia corporativa? pues por ejemplo un canto que hacen algunos jueces y algunos aquí en la mesa lo vivimos hace poca semana consiste en que algunos jueces dicen no hace falta que reclamemos más medios denos el presupuesto y nosotros lo administramos una especie de guardia pretoriana que tiene su partida presupuestaria y se autoadministra bueno a mí eso me parece muy preocupante yo prefiero la permeabilidad que supone perdón ya pero yo si lo uso por las manos lo puedo romper me prefiero seguir hablando si hay problema si hay disminución lo uso pero si me permite me preso más libremente porque me preso también con el cuerpo bueno a mí siempre cual va y por traducción para ustedes y me fuerza al parcial de la guilera si decía que la permeabilidad del ámbito parlamentario porque ahí el voto de la gente la voluntad la expresión política de la gente hará posible que sean unos u otros incluso incluso a mí no me importa si no quieren llamarle partido político como establece el artículo 6 vamos a llamarle pim pam pum bien le llamamos pim pam pum y que es perdón iba a hablar de la democracia corporativa en cuanto a la distintiva si cuando se le fue exacto así el estudio gracias por recordar déjeme que termine esta idea y ahora volvemos a la democracia corporativa era por recordarse no yo se lo agradezco le he dado la tracha no me habrá oído pero yo le he integrado ahora se me fue el maigo respecto a él yo estaba hablando quiero decir que vamos a llamarle pim pam pum decíguenos si le llamamos pim pam pum que es una agrupación de seres humanos que en torno a unas ideas y unos valores y unos códigos de comportamiento deciden participar en el discurso político llamémosle como le llamemos si le quiere llamar partido político le quitamos tenemos pim pam pum le llamamos jota movimiento popular como quieren llamarle da igual por cierto yo no creo que ninguna agrupación represente a todas las clases populares y represente a toda la sociedad civil lo digo de antemano yo sé que lo inteligente sería no decir esto pero no es ideal entonces a mi me parece que cada uno pues representa lo que representa según el voto que tenga que haya obtenido entonces el peligro señor y gracias por el recordatorio es que llamémosle como le llamemos hay vías de participación y entonces que hay que ampliarlas extenderlas fortalecerlas revitalizarlas reformarlas como se quiera llamar por ejemplo el modelo del partido político tiene ya 37 años pues algún día conquistaremos que sean listas abiertas y desbloqueadas ¿por qué cualquiera de ustedes no puede poner un voto para el ayuntamiento a doña Gloria de la candidatura de Podemos o a don Antonio de la candidatura X ¿por qué? si le apetece porque no son los arrendatarios son los propietarios del voto y si es el propietario del voto yo decido un ayuntamiento porque es como lo más fácilmente para empezar ¿no? ¿por qué? yo puedo entender que hay un señor en una lista de la derecha y sé que decirlo aquí fastidia mucho pero a mí hay que decirlo ¿o acaso hay gente de derecha que sea honesta? yo no conozco también conozco gente de izquierda que son muy presentables hay de todo entonces yo puedo entender un tipo de derecha que sea un tipo honesto igual que no es amigo mío yo no me voy a casar con él pero igual es un tipo honesto y bueno lo que intento decir es que hay opciones donde uno puede escoger personas en esta lista personas en esta lista personas en esta lista ¿por qué? porque yo soy el dueño de mi voto no tengo por qué tragarme una lista entera que haya puesto quien diablo sea y lo escogo de cada uno la opción de listas abiertas y de bloqueadas primera segunda las ejecutivas nunca querrán esto que estoy diciendo porque pierden el poder se pierden el poder de poner a los más leales no a los que tienen más mérito que fascinar sino a los más leales con el caudillo de turno para meterlo en esa en esa lista entonces lo de la democracia corporativa que decía señor es porque ahora mismo la disyuntiva para ir aterrizando en el ámbito del poder judicial la disyuntiva que se plantea entre los cinco mil porque yo todavía ha sido una fecma un número que me corrigieron cinco hay cinco mil cuatrocientos noventa y seis jueces pregúntenle ustedes a cualquiera de los cinco mil cuatrocientos noventa y seis jueces si ustedes si en general se sienten que su independencia a la hora de redactar una sentencia no existe yo eso no lo creo sinceramente no lo creo yo tengo sesenta y un año y me aseguro que cojo un montón de sentencias yo a mi nunca me ha llamado nadie para decirme lo que tenía que hacer y en ocasiones algún amigo juez si me preguntaba por un asunto y no lo ha llamado nunca un dirigente político a decirme a lo ha sido atrasado entre otras cosas porque la misma gente que manda sabe a quien se lo puede decir y a quien no se lo puede decir porque la independencia y criterio de cada uno de cada ser humano no depende tanto del cacho de plástico que tenga en la cartera sea afiliado a un partido o no sea afiliado a un partido a un sindicato o no sino que la independencia y criterio de esa persona depende mucho más de su padre y de su madre es decir depende de como se ha forjado la identidad de ese ser humano y de las condiciones ambientales para hacer su trabajo luego se me pregunta ¿cuál es el problema que tiene el Poder Judicial? el problema es que los 5.496 jueces no son independientes yo discrepo yo discrepo conozco muchísimos de ellos en su momento estaba en el Secretario de Jueces para la Democracia he estado en mil sitios y conozco a un montón de ellos y sinceramente en general es verdad que en términos culturales predomina una especie de hegemonía cultural llamémoslo globalmente de la derecha luego hay muchísima otra gente también que es gente con sentido común que quiere hacer su trabajo y no son especialmente ni muy derechosos ni muy rojos hay una amplia diversidad dentro de esa hegemonía cultural que estoy diciendo entonces el problema está con la democracia corporativa en que nos planteemos que en lugar de que sea una democracia parlamentaria cuya base es la elección de la gente y que el centro de la vida política debe ser que no la es pero debería ser el parlamento pues al final el centro de la vida política es la maquinaria partido político mayoritario gobierno grupo parlamentario mayoritario ese es el eje real sobre el que soporta la vida política entonces el segundo el segundo dato que quiere importar es que en general hay una degradación de todo esto hay una degradación del parlamentarismo hay mil ejemplos que si ustedes quieren les puedo poner pero quiero concentrarme en lo que a mi me resulta más atractivo que es la parte propositiva porque hay una parte descriptiva de la situación que como si estamos aquí en junio y con este calor no se falta que expliquemos la parte descriptiva de la situación si quieren preguntar sobre la degradación parlamentaria se las puedo explicar los discolos de Grecia por ejemplo los discolos de Grecia los discolos como se han bautizado a los ministros que han votado en contra de rescate por ejemplo estarían como una herramienta contra lo que es la democracia esa corporativa pero si en la hora fueron 39 anoche fueron 36 yo no querría ponerme a calificar ni a los 39 de la primera votación ni a los 36 de la segunda votación entre otras cosas porque no estoy allí no estoy viviendo la situación que yo estoy viviendo y por mi parte me parecería demasiado presuntuoso usar adjetivos entonces si me permite querría continuar con la posición lo que estaba más interesado no es tanto en describir la realidad de lo que está pasando que califico como degradación en un punto de ámbito hay una degradación de los servicios públicos yo creo que en general la derechona ha utilizado la crisis jamás habían tenido estas fantasías de que iban a poder hacer lo que han hecho en estos cuatro años y ha sido amputar muchas garantías amputar muchas libertades y hay un determinado mayor de servicios públicos desde la dotación sanidad y también en el ámbito de la justicia por ejemplo en el año 2014 el número de asuntos resueltos ha sido inferior al número de asuntos resueltos en el año 2011 es decir menos capacidad de gestión y ya no hablamos sobre el término valorativo respecto a la justicia universal sino me refiero a la gestión de los asuntos ordinarios con unos 9 millones más de 9 millones en el conjunto de España la proporción de jueces por casi mil habitantes ha bajado a 11 cuando la media de los países del Consejo de Europa están sobre 20 la proporción en términos presupuestarios ha pasado de 90 euros por persona a 30 euros por persona las partidas dedicadas a la justicia gratuita de 8 euros por persona ha pasado a 0,80 céntimos por persona de la partida presupuestaria dedicada a justicia gratuita entonces en la parte propositiva que yo quiero sobre todo porque me gusta más caracterizamos por la parte propositiva no solo la destrucción y la evaluación sino la parte propositiva yo le diría la constitución hay que reformarla sí en qué parte sobre todo militar yo creo que los derechos civiles políticos religiosos los que llaman derechos de la primera generación los que se basaban en el valor de la libertad en lo que se decía el Estado abstente de intervenir de aquí y déjame mí que yo lo ejerza o en todo caso tutela que yo pueda ejercerlo con libertad a la hora de expresarme a la hora de asociarme a la hora de adorar al Dios que yo quiera o a ninguno yo creo que eso es mi opinión del 14 al 29 capítulo 2 de la sesión primera yo creo que del 14 al 29 por la inclusión del 30.2 de la presencia de conciencia en mi opinión es mi opinión ser humano como otro ni más ni menos que cualquiera de los que está aquí mi opinión está en la medida que esté garantizado está en el artículo 53.2 que yo creo que lo garantiza pero los derechos económicos, sociales y culturales los que llaman de segunda generación los que se apagan en el valor de la igualdad esos no son mis derechos de extracción a la categoría esos son principios rectores en mi opinión ese conjunto de derechos yo creo que después de 37 años si deberíamos incorporar que ese conjunto de derechos económicos, sociales y culturales tenga la naturaleza jurídica suficiente es decir que se intensifique la vinculatoriedad de estos derechos y que se pueda impetrar a un tribunal de noticias que se respete ese conjunto de derechos me estoy explicando que tenga un grado de protección similar a los derechos civiles políticos religiosos de la primera generación y añado más pero por ejemplo uno de los derechos que yo creo que tendría que incorporar no exactamente de segunda generación también pertenece a los de tercera generación los derechos que se apagan en el valor de la solidaridad que sería la autodeterminación individual y preventiva del pueblo el derecho a la paz en lo que está en el artículo 45 que es el derecho al medio ambiente yo creo que tenemos que entrezacarlo e incorporarlo en el paquete de los derechos que deberían estar debidamente garantizados en términos de vinculatoriedad jurídica que se puede hacer exigirle a un tribunal de justicia para minutos cosas que hacen falta el código penal sobre todo era el código penal que estaba previsto para robar la vida era el código penal para el pobre o como se dice para el muy pobre no estaba previsto además en la última reforma que se hizo incluso bajaron las penas respecto a los delitos contra la corrupción que se trata de recuperar recuperar lo que es el código penal centrado para aquello que debería estar centrado el código penal que es la constitución negativa aquello que no soportamos y que el reproche es más intenso porque planteamos la privación de libertad ese código penal de la democracia es que necesitamos claramente y luego hay una cosa que en general nunca se habla porque todos nos concentramos en el ámbito digamos penal en el 70% de los casos del Poder Judicial el Consejo porque es el órgano del gobierno yo creo que los jueces no necesitan un órgano de gobierno los jueces necesitan un órgano que garantice la independencia de cada ser humano concreto que redacta la sentencia que cuando la esté redactando no piense si le va a gustar a este para cuidar la imagen de que soy independiente porque es poderoso que puede promover en no sé qué cargo o aprovecho la oportunidad cuando me toca bla 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 los jueces necesitan un órgano que vele por su independencia pero a lo que quería plantear que en general nunca se plantea pero que es necesario el código civil es un código civil que está concentrado en el propietario y la realidad española actual no es así es muy diversa es verdad que la ley botecaria se hizo para un mercado alcista y ahora es una ley que tortura porque no está prevista para un mercado a la baja y con cuatro o cinco reformas ahí se puede cuidar muchísimo más los derechos del deudor hipotecario y ahí si rindo homenaje si rindo homenaje con toda granidad que no preocupa hacer un discurso corporativo porque entre los jueces la misma diversidad que entre los hasta el nausto o tapado de la vea pero si rindo homenaje a un magistrado de Barcelona a José María Fernández y Jó porque gracias a que él usó los instrumentos jurídicos porque esta constitución se reformará respetando las reglas de la constitución tengámoslo claro reformaremos la constitución respetando las reglas de la constitución cuando Fernando Seixó presentó la cuestión prejudicial de protección del deudor hipotecario y ahí viene lo que tú decías al comienzo el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo no solo la cuestión prejudicial por el tribunal de Luxemburgo que es el tratado de la Unión Europea que sostuvo desarrollar la libertad de situaciones digamos de capital que los derechos fundamentales pero lo que tiene que ver la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos en caso de tortura se ha condenado a España en varios casos en caso de Parot etcétera la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos en mi opinión hace una interpretación del convenio de Roma de 50 de derechos fundamentales y libertades públicas muy avanzadas y a mí sí me parece que ahí tenemos muchas posibilidades para cambiar las cosas pues yo no subestimaría ni despreciaría las conquistas jurídicas que se han alcanzado nos falta mucho por hacer pues yo por supuesto ni que fuéramos imbéciles nos falta muchísimo por hacer pero también se han conseguido un montón de instrumentos que me parece muy importante y la propuesta es hace falta el código civil de la democracia que no tenemos no tenemos el código civil de la democracia y acabo ya con la propuesta de los que ya no voy a desarrollar ya el ámbito digamos de los consumidores que son derechos de tercera generación con respecto a la tutela de derechos que son los intereses discursos los intereses colectivos etcétera me gustaría ampliarlo muchísimo más pero lo dejo ahí con respecto al moderador y también a ustedes aplausos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y ha pasado igual con el tema hipotecario. ¿Cuándo han empezado los puestos a cambiar? ¿Cuándo han empezado a pagar a sus hermanos los pisos porque no han podido pagar en los puestos que se midieron? La sociedad cambia los puestos. Pero, de luego, con el estrato de donde se miden, con la forma de acceder, yo creo que había que cambiar esa forma de acceder a la profesión. En la ley urbanica del poder judicial, esta no la anterior, se garantizaba que en cada oposición un tercio de las plazas tenía que ser para personas que trabajan en el mundo del derecho. Y eso ya se ha quitado. Yo creo que es una forma que tendríamos que lograr rescatar de acceder a la asociación a otras personas que no solamente sean por oposición. Porque tener un poder como oposición es algo por el antiguo. Pero la invadiría yo creo que está garantizada. No me quiero explicar más. Agartón, la independencia. Agartón no le quitan por investigar ningún tema complicado. Agartón le quitan porque preparó al escuchar a unos abogados en la clase de temas. Es un delito jurídico, porque independiente de esos abogados, sean los abogados de unos en el que han muerto, que se han corrompido. Pero no podía escucharlo. Y lo hizo porque hay una ley que sí permite escuchar a otros abogados. Y que pone, para mí, viola el principio del derecho, porque no trata a todos los abogados iguales. Y los abogados que defienden terroristas sí pueden ser escuchados en sus conversaciones por sus clientes en las cárceles. Y esa degeneración ha llevado a algunos jueces a que dicen que se puede escuchar a cualquier abogado. Yo creo que está mal escuchar también a los abogados. Porque en este caso se utilizó ese método cuando no estaba utilizado por ley. Perdona, tenemos 14 palabras. Si queremos correr hoy, es importante que le demos a esto concreción y rapidez. Por favor. Te doy una cuestión de... Perdón, perdón. Yo aquí diría que los presentes en este foro, hagan una pregunta a los ponentes. Que no entran en debates, más que nada por los que dicen que se lleva el tiempo, porque hay mucha gente que se debe... Estamos luego, señor Jómez. Yo tengo una pregunta. A ver qué opinan ustedes sobre el tema de las puertas tiratorias y la posibilidad. Es que a mí, me da la impresión de que muchas veces hay fiscales y jueces, sobre todo fiscales, que están en la audiencia accional. Y entonces no lo van al despacho, los abogados, a grandes despachos. Y hay muchas probabilidades que muchos imputados que tienen disponibilidad económica contratan a esos fiscales que están en exercia. Entonces, ¿cómo se podría regular para que, de alguna manera, el principio de imparcialidad y neutralidad de los jueces, y luego también enlazando con el de verdad de excepción y de remuneración que tienen los jueces, y de verdad de excepción y con amistad, claro, que han sido compañeros en la misma fiscalía, o han sido compañeros en el mismo tribunal, a ver cómo se podría articular desde una posible reforma de un antiguo de policía esa situación. Gracias. 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 Pero para eso hay que modificar la norma. Hay un tipo de juristas básicos, el jurista continental europeo y el jurista por Sajón. El jurista continental europeo está obsesionado por la coherencia del sistema normativo. Cualquier cosa que hay genera una nueva norma. El jurista por Sajón está más obsesionado por cómo han resuelto esto en otras ocasiones, a ver si puede usarlo para esta ocasión. A mí me parece que con el actual ordenamiento, haciendo una interpretación distinta al vigente ordenamiento, podíamos abordar lo que usted plantea. Es verdad que los artículos 28 y 29 de la ley 30-92 del régimen jurídico y de administración pública, en el procedimiento jurídico común, que por cierto, ahora se han cargado en el Congreso, ya lo han repetido al Senado, han hecho por un lado el régimen jurídico y por otro lado el procedimiento jurídico común, digo los que trabajan en la administración pública, se lo han cargado, prevé una revolución del 28-29 específica. Y luego la ley orgánica del Poder Judicial interpretando de forma distinta. Le pongo un ejemplo concreto. Yo soy un rojo, estoy haciendo leyes en el Senado. Cuando ahora en las elecciones generales, si dicen los afiliados del PSOE, el Gran Canaria y los simpatizantes, dé usted la cara con esto, yo he encantado porque tengo más libertad aquí que con la toda apuesta. Con la toda apuesta yo escribo. Pero si no quieren que dé la cara, me voy a la audiencia provincial de Tenerife y voy a poner sentencia. Tengo delante a un señor que sea del PSOE o un señor que sea del PP y voy a evaluar si es culpable o no. Mi argumento para los compañeros que se exigieron es, mira, a mí me importa un pito que yo sea blanco y el negro, yo sea la orientación sexual que me dé a mí la real gana y el de otra, que él tenga cromosomas en IE y OI, me importa un pito eso, vamos a ver los hechos, todo se escribe, todo el mundo lo controla, todo el mundo lo fiscaliza. Pero, como no es solo cuestión de ética y de que la independencia sea de tu criterio, sino también una cuestión de estémica, yo lo dije a mis compañeros de sección, mira, mi sugerencia, yo me siento un sacrible, pero mi sugerencia es que en este asunto, yo me encargo de otro asunto y tú a él. ¿Por qué? Porque vamos a perder el tiempo y nos vamos a, en términos canarios, a encochinar a ustedes, nos vamos a cabrear viendo ríos de tinta sobre la estupidez que porque tira cara por un proyecto político ya soy una flor frágil y ya no tengo criterio ni profesionalidad, porque ya a los rojos los han puesto y a los de derecha los castigos que mejor que otros lo van. Esa es la realidad. Y acabo con otra cosa más. Durante años he estado diciendo lo que este amigo dijo antes, pero le he de manifestarle tanto a él como a mí que esta batalla la tenemos perdida. Hasta tal punto que la reforma del Tribunal Constitucional que ha entrado ahora, cuando se plantea el recurso periodista y constitucionalidad, el legislador de los años ochenta era un legislador de una gran calidad, en mi opinión, lo que estaba en el Tribunal Constitucional, en mi opinión, la gran calidad política y jurídica, mucha cultura debajo del conocimiento de la ley. Preveían que podía ser afiliado a un partido político, pero nunca se dirige. Sin embargo, ahora se va a plantear que se les prohíba ser afiliado. ¿Por qué? Porque en general se contagia del mismo discurso de la ley política, porque piensan que si tiene un cacho plástico en el bolsillo, ya no tiene criterio. Cuando todos conocemos personas que no tienen cacho plástico en el bolsillo, no están afiliados a nada y son unos perros fieles del que mandan. Y otros tienen cacho plástico y se han representado. Siguiente pregunta, caballero. Bueno, en primer lugar, siento hacer una pregunta cerrada, y con lo cual también quiero decirles que admitiría que no le contestaran. En función de la respuesta que le den, si me la dan, habría una pregunta posterior, una opinión. Mi pregunta es, ¿es real la independencia del poder judicial? ¿Y es justo y real su aplicación de la justicia? Pueden no contestar. La independencia del poder judicial, hay una independencia objetiva, que tiene que ver con las condiciones en las cuales un juez puede ser removido de su cargo, puede ser afectado, alterado, maltratado, detenido... O sea, todo ese tipo de independencia en principio existe. Yo decía algo de antes porque, al margen de que efectivamente el señor Arzón fuera de ese tipo era condenado por una de las cuatro causas que finalmente se le abrieron, si no deja de ser curioso que, por ejemplo, el tema de la URTEL, después de hace cuantos años, el único condenado hace un juez. Esas cosas deberían llamar la atención. Mire, el símbolo 67.1 dice, La justicia emana del pueblo. La justicia emana del pueblo. Y se administra en nombre del rey, por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, responsables, inamovibles, y sometidos únicamente al imperio de la ley. La expresión, sometidos únicamente al imperio de la ley, en mi opinión, en la mayoría, digamos, de los jueces, yo creo que se someten al ordenamiento jurídico. Pero los asuntos más mediáticos y que estás afectado por mucho esfuerzo mediático, si no tienes una identidad muy sólida que tu padre y tu madre te han dado, en general, eso acaba afectando a cualquier ser humano. No sé si me he citado por eso. Bueno, mire, pero... No, no. El ascenso en la carrera judicial está directamente intervenido por la actuación oficial de lo sí personal dentro de su ámbito de colegio. Con permiso, evidentemente, no han contestado a mi pregunta, y lo cual, respeto, el planteamiento muy político también lo entiendo. Entonces, ya, y para mí no hay segunda pregunta. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por darme una respuesta adecuada. Gracias. 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 A ver. Si yo llevo un tratado internacional de libre comercio y ese acuerdo está aceptado por las cortes, que se acepta por las cortes porque tiene la mayoría un gobierno, a partir de ese momento las leyes españolas que contradigan ese tratado están por debajo de los tratados. Entonces la legislación internacional es un filólogo ahora mismo a efectos de eliminación de eso que es visto por las multinacionales como limitaciones particularistas que lo que hacen es impedir el libre comercio y que nosotros vemos como soberanía popular, soberanía nacional y defensa de los intereses de un país, incluso de la cultura de un país. Yo tengo otra percepción y yo sea con todo respeto. En mi opinión estas materias no están cerradas. Entonces te lo tienes que tragar todo porque en general los discursos que tienden a la parálisis a mí me parecen muy conservadores. Yo prefiero los discursos y los análisis que tienden a la movilización y a la pelea. Entonces lo que usted plantea, señora, es un asunto que está abierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una relación Unión Europea-Estados Unidos y una relación entre Unión Europea y Canadá. Son todos tipos de tratados de esa naturaleza. El de Canadá está frenado porque está frenando Alemania y mire que en principio respecto a Canadá nadie tiene su eficacia digamos negativa, ¿no? Apodo y tira simpatía. Pero claro, si así hablamos del gobierno norteamericano, pues ya está un poco más senoso, ¿no? Por la historia. Bueno, van a cerrar a Guantálogo para mí es un motivo de alegría. El acuerdo de los de Irán también es un motivo de alegría y la apertura de empajada en La Habana también es un motivo de alegría. Yo sé que me van a decir como su respuesta es política, no me gusta. Aplausos a quien diga su respuesta es política, no me gusta porque estamos dentro, es tóxico, de que todo lo que lleve la palabra política es malo. Entonces, lo que intento decirle es, yo sé de europarlamentarios que están peleando por eso. Tienen que ver con los derechos laborales, tienen que ver con los derechos ambientales y tienen que ver con la resolución de conflictos, como decía antes, ha ido a Antonio. Pero está abierto. Hay europarlamentarios peleando y luego hay un tránsito en función de lo que se acuerde ahí. Porque con Canadá está parado por Alemania y los asuntos de la agricultura. Con Estados Unidos hay partes solucionadas y partes no solucionadas. Y la pelea está abierta. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Pues lo que sabemos hacer los seres humanos, pero usar el verbo y la práctica y el ejemplo de la movilización y el estudio de técnicas jurídicas y técnicas políticas para el combate. Porque cuando se apruebe eso y venga para acá, yo creo que habrá diputados y diputadas, senadores y senadoras que pelearán. ¿Por qué? Porque algunos dicen que los tratados están por encima de ellos. Los tratados se incorporan en el ordenamiento, pero ninguna ley está por encima de otra ley, sino que todas las leyes tienen la misma categoría, se llame como se llame. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿No, no, usted, usted? Ah, vale. Tenía antes, pues, que es una que es un poco sobra, si era comentarle a Pablo y que no, pues, que se les ocurre con el clima, que es una de las principales de la política de los eventos. Y luego ya hubo una pregunta más importante, que la quería decir que era la capital, y precisamente porque está la operación del Partido Socialista. Es que aquí se ha hablado bastante de una cosa de reformas judiciales, que, obviamente, es un documento que no lejos a la manera de las reformas judiciales. Esa es que, ¿qué ha de decir que podría tener dentro del Partido Socialista una propuesta que debería llegar desde el Podemos y según la dimensión de los partidos con una reforma constitucional en profundidad la gran interdisciplinar y la gran interdisciplinaria y la gran interdisciplinaria y luego ya para que se entera se podría decir que una política más democrática sería una reforma constitucional pero lo que me interesa es algo que me ha dado yo siempre agradezco que haga otra pregunta porque me damos la oportunidad de hablar yo no le puedo a usted responder porque yo no tengo ningún cargo orgánico no soy miembro de la federal no tengo ningún cargo orgánico en ningún órgano represento a la población de la Cala de la General y a España en el Consejo de Europa yo le puedo decir mi criterio ayer estuve en una reunión con unas 50 personas para plantearnos en el programa electoral del PSOE en el ámbito de justicia lo que yo escuché desde distintas intervenciones en general fue una evaluación muy crítica sobre el actual estado de cosas y querer cambiar hay cosas que el PSOE hay cosas que el PSOE hacia atrás en el tiempo ha hecho buenas y muy buenas y hay cosas que ha hecho mal esa es la realidad de la vida y es imbécil negar la realidad de la vida hay en el ámbito de derechos civiles en el ámbito de sanidad universal o de consumo de estado o de dependencia o de matrimonio sexual del que fui ponente pues hay muchas cosas que se han hecho muy bien y hay unas cosas que se han hecho aún la han citado aquí en el metrado y la he preguntado aquí en el Renato ¿qué es lo que quiero plantearle? yo creo que hay receptividad respecto a dos cosas hay receptividad en relación a los derechos tengo una sugerencia aquí que le hago a un metrado hay una sugerencia que se está planteando lo de la defensoría jurídica como el médico de cabecera general en lugar de que la gente vaya directamente al pleito o ante el juez de qué manera en un modo oficio plantearse que haya un médico de cabecera general que asesore a la gente algo así como la justicia es un asunto demasiado serio para dejar a los malos de los jueces la justicia es un asunto que tiene que darse la vuelta y que sea digamos la ciudadanía que esté en el centro de ahí la propuesta de esa defensoría jurídica que es la que de alguna forma dirige sin necesidad de que necesariamente tenga que ir al deurocirujano o al juez sino hay otras vías para subliminar los conflictos que se pueden plantear ahí y en materia de por ejemplo la traslación al ámbito del poder judicial del estado autonómico esto que decía antes el profesor en relación a que todavía yo creo por ejemplo que hay posibilidades delante de la constitución en el ámbito del poder judicial el despiel de los artículos de la constitución en relación al poder judicial en el ámbito autonómico no se ha despejado en la sala de los civil y no penal en la mayor parte donde no hay derecho foral son los médicos patriarios donde no se dan clavo y son unos destinos donde no se trabaja porque no hay derecho foral ahora que no hay organismo del poder judicial que se publicó ayer cometen la barbaridad de meter a personas que están especializadas en derecho foral lo que partaba antes de ese órgano personas que llevan años y años y años puesto sentencias civiles en el ámbito del derecho foral van a revisar la sentencia de la audiencia provincial en materia criminal que es que llevan 20 o 30 años en la graucia no barbaridad tiene que crear la sala de los penales porque en esto como en todo hay especialidad entonces la pregunta es siendo leal con usted está en relación a como usted defina la palabra en profundidad si usted la palabra en profundidad quiere decir cuestionar todo, todo, todo absolutamente todo de lo que está en la constitución mi criterio es que el Partido Socialista no estará de acuerdo esa es mi impresión ahora si usted lo que plantea en profundidad se refiere al ámbito de hacer que a justicia no solo sea digamos un valor superior o un servicio público sino el acceso ¿me explico? o sea por él como derecho fundamental no la tutela no se le explica sino que el acceso a la tutela el que usted pueda ir que no se limite de ninguna manera por ejemplo con tasas o con otra fórmula eso ahí hay una gran receptividad en materia de derechos como antes decía de segunda generación yo creo que también ahí hay una gran receptividad por eso si no lea con usted depende la profundidad y la extensión y usted le da la palabra en profundidad un par de palabras insisto esto es un principio este debate sigue en la página web le vamos a dar un perfil a todos los ponentes por si quieren participar y desde luego yo estaré en esa página web es importante además para nosotros como parte de la discusión sobre el programa no solo es un problema de reforma constitucional en torno a la misma pregunta es que tampoco es fácil ponerse de acuerdo no nos ponemos de acuerdo sobre el tema de la legitimidad de los jueces del nombramiento de los jueces si desde luego pretendemos elegir a los jueces democráticamente desde luego habría que cambiar la constitución pero es que no hay desde luego un acuerdo mayoritario sobre que porque la otra legitimidad que es la de la constitución que también en la constitución que es la legitimidad por mérito y capacidad de acceso abierto hay muchas fórmulas y no es una cosa que todos queremos hacer algo o no o hay un partido que quiera hacer algo ni siquiera esto es un debate chicos como quedan 5 minutos brevemente podemos cogemos 2 o 3 preguntas más lo siento a los que se quedan sin preguntas pero es que si no se nos acaba y en clase bueno tenemos que irme a comer el siguiente sería chicos de verde y gracias gracias yo quería hacer las preguntas y a ver si puedo responder a la parte la primera es bueno si una manantesa en la presentación de este distrito grano salió el tema de la dictadura y luego he mirado por ejemplo tres textos legislativos que son uno sería el 26 la ley de la ley de datos judicial otro sería el pacto para la reforma de la justicia que es contemporáneo con la ley de la institución civil otro sería la reforma para la la justicia en el 2011 y el concepto de eficacia va cambiando si en el 1986 se habla de una eficacia en realidad de derechos en el 2001 tenemos en el pacto se habla de que la eficacia tiene que ser de tiempo medios economía etc y es este discurso que en la ley digamos que no está tan claro para que se diga una eficacia en el 2013 ya se sabe muy bien para que si quiere la eficacia que es evidentemente sí que tiene un impacto negativo en la justicia y alguna vez en el filósofo se atreve a decir que los métodos judiciales son una imagen de los métodos para asistiar la verdad digamos historiológicamente en realidad ahora no hay la eficacia de la clósofo o sea que se entiende en la total y no tenemos fuentes que son realmente ejecutivos como el monitorio entonces ahí lo que el monitorio es para no que obviamente es deudas económicas entonces yo entiendo que ahí lo que se está diciendo es no que cuestionar una cosa que es incuestionable que es verdad que es lo que no tiene dado de la sociedad o de los mercados que es que hay deudas y entonces se tiene que correr ni nada y eso tipo de eso entonces la primera pregunta sería que eficacia si habéis pensado que en algún un año de eficacia que debería generar la administración de su país y la otra pregunta es yo tengo alguna duda sobre si en realidad deberíamos o acerriar que la administración de justicia tenga como un principio de independencia o por lo menos formalmente la tiene la ecualidad pero materialmente no la tiene esto lo explicaba más ante bien bueno que lo vocales cuando se creaban las comisiones que forman los estados las comisiones intentan siempre muy rápido las comisiones intentan siempre darnos una visión que parece neutral una visión que parece que no se moja con ninguna en el conflicto porque en realidad es una visión propia de una posición que sí que está en conflicto para ilustrar esto si montamos mañana una comisión para derechos humanos y invitamos al ministerio interior que mande unos funcionarios y le dimos al ministerio de la gente pero mande otros y el resultado sea muy distinto porque tiene el ministerio y también tiene el ministerio es el propio poder policial entonces yo creo que es una cuestión constitucional y que la fundación de la ministra es un mito y que ese mito sea el que impregne de valores a ese cuerpo que a día de hoy no es independiente no es independiente no porque defenda de otros poderes de este estado sino porque depende del cuerpo de la justicia y de los propios tipos de valores uno de los síntomas de la degradación de la política es que hoy la esperanza de mucha gente reside en algunos jueces en algunos jueces de la sala cuarta del Tribunal Supremo respecto a la reforma laboral en algunos jueces de los tribunales de lo social que tumban algunas propuestas absolutamente brutales en el ámbito del derecho laboral que hacen que el derecho laboral se esté convirtiendo en historia del derecho y una antiguaya entonces cuando la esperanza de mucha gente reside en que habrá jueces que dirán esto nos apunta materialmente a los valores constitucionales porque ese es el asunto o ese es garantista porque antes he explicado bien que la conquista es la palabra límite y yo insisto que junto a la palabra límite la otra gran conquista es la palabra garantías límite y garantías son dos decisiones claves para definir un estado de derecho entonces la expresión la primera parte es tuya porque la segunda me llevaría mucho más lejos la eficacia se predica en el siglo 3.1 la administración pública sin que no objetividad de los intereses generales y actúa en el poder de los principios de eficacia y garantías de las instituciones de concentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho entonces se predica de la administración pública si hablamos del poder judicial como la administración de la administración de justicia hay que ser eficaz a la pregunta tuya ¿estamos siendo eficaces? la respuesta no ¿por qué? porque la administración es indebida es el barrio de cada día porque una justicia lenta no es eficaz y por lo tanto es injusta conclusión ¿qué podemos hacer para que sea eficaz? pues es un debate que nos lleva de una manera muchísimo más amplia hay gente que dice que lleguen a los jueces y a veces los jueces resuelven cosas que los jueces resuelven un juez de paz porque me dijo me dijo le dijo me dijo me dijo eso no se falta ser un jurista eso es una persona con sentido común que escucha ya está no se falta ciencia y política para eso entonces debe abordar el poder judicial los asuntos que tienen una complejidad política y otros asuntos ver donde se pueden abordar porque hay otros profesionales también que se los pueden abordar y por ahí se diría mucho más pero me parece excesivo instalarse en el verbo y pedir que la gente participe no son las racionalización es decir ¿cómo? racionalización no es una cuestión solamente de dinero necesita la justicia un embate serio de la organización hay propuestas en tribunales de instancias oficinas judiciales técnicas que ponen dentro de la internacional como está haciendo ahora parche de los territorios conscientes de sistemas informáticos diferentes pero hay conexión entre comunidades autónomas o sea falta de espacio yo solo en un instante yo creo que hay que diferenciar entre eficacia y eficiencia no es una crítica es una crítica legislador la eficacia es que las cosas se hagan bien la eficacia es que se hagan con unos recursos razonables en nombre de la eficiencia y sin conseguirla se han puesto las tasas judiciales porque parece que el problema consiste en que hay un exceso de licuciosidad en España con la excusa del exceso de licuciosidad se han puesto todo tipo de trabas para acceso a la justicia parece como que tuviéramos que penear acabar con la eficacia en nombre de la eficiencia cuando lo mejor tiene que ver precisamente con eso porque tenemos un sistema buscadamente ineficiente y tan ineficiente que acaba siendo ineficaz porque como decimos una justicia que te llega 8 años después una macrocausa con 60 corruptos eso es un procedimiento que no va a parar nunca nunca es imposible que acabe con un sistema de recursos perfectamente pensado para que se puedan recubrir todos los actos del instructor ese sistema ese procedimiento no va a parar nunca jamás como mucho como mucho lo generaremos a suerte yo creo que no habrá eficacia en la administración de justicia hasta que no se den cuenta los jueces que ellos no son el jefe del corral es decir una cosa en la administración de justicia es el poder y el juez lo que debe hacer es lo que demanda la ley que es poner sentencia y hacer ejecutar la administración para ser eficaz la tiene que diseñar no los jueces sino polítólogos matemáticos estadísticos que diseñen un sistema eficaz como en cualquier otra administración pero hacer eso que se ha intentado en este país ya el partido de Ciencias lo intentó con el tema de la oficina judicial los jueces se lo toman como un ataque personal a su propia intervención revisión de esa de la oficina que no ha funcionado pero el que te interrugó la eficacia es que la oficina usted dice que se ha que tiene que dedicarse la administración de justicia no se debe vale brevemente o muy breve o metido en reudas un día de la oficina de la oficina la de la oficina digo la de la oficina y la de la oficina es que en este rato tiene algo de ver cuando uno lo ponía en la oficina de que parte de la oficina no se sabe lo que es lo que existe pero lo que existe es cuando hay que jugar una de la oficina valenciana bueno yo en el principio tenía cinco preguntas no voy a hacer ninguna y por lo que considero que me toca yo a dar una pregunta después otra para que no podemos hacer un cambio democrático cuando no tenemos el tiempo del tiempo de los compañeros y la situación de que estamos a punto de salir la web la web es democrático gracias gracias